Cristo vive murió por mí murió por ti en esa cruz en esa cruz Él fue clavado pero oró pero oró pero mi Dios por mis pecados por mis pecados por tus pecados y a su cabeza se crió y a su cuerpo se dobló y con azules se oyó de ser Hijo de Dios y a su cabeza y a su cabeza se crió y a su cuerpo se robó y con azules se oyó de su Hijo de Dios quitaron quitaron clavos quitaron clavos y esa corona y lo envolvieron y le llevaron a esa tumba pero tan fácil 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 movió la piedra tembló y la guardia resucitó porque buscáis porque buscáis entre los muertos al que vive no está ahí en la tumba mas Jesús se ha levantado el mismo lo dijo que al tercer día se levantaría entre los muertos y es aquí que vive por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra de Dios todopoderoso para interceder por ti y por mí cuando vengan los problemas los desánimos de enfermedad acuérdate que Jesús vive en la muerte Él venció la tumba Él ha vencido tu problema que Él vive tú también puedes vivir amigo mira su cuello como está ahí vacío que no el lugar y con asuntos se oyó decir resucitó y ya venimos no estarí no vacío que no el lugar y con asuntos se oyó decir resucitó mamá amén mi